El desafío fashion, pues Pamela. Mira, mira la ropa. Zapato. Un maniquí. Otro maniquí. ¿Y con quién estamos acá? Mira, fíjate. Mira, ropa. Vengan, 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 vengan. Todos. La Javier Acevedo, Jean-Carlo Petacha. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El desafío fashion. ¿Cómo están? Tenemos un desafío fashion entre la Gaby Hernández, la mejor vestida de la televisión chilena. Y la Loreto, que también es gran amiga, además muy amiga de la Gaby. La Loreto de Venezuela. ¿Qué tiene? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No rompan la... Ahí sí. Bueno, vamos a hacer un desafío fashion, Pamela. Ok, y el desafío es que, a mí, le vamos a decir que se vistan y me van a vestir el maniquí. El maniquí. Una en cada lado, por favor, chiquillas, vengan para acá. ¿Esto no es una competencia? No. Esto no es una competencia. Es como dar tips para la gente para la gente para la gente. Es un tip para la gente cómo se puede vestir, cómo que le combina o no le conviene, combina, que se vea más lo leño, más no sé. Ustedes tienen que convencerlo. Más original. Y la idea es que el maniquí que está acá y allá, claro, o sea, la persona y vayan corrigiendo sobre la marcha, no, me tincó este blusón, pero en realidad no lo voy a cambiar. En fin, entonces, por eso el maniquí. El tema es que, ¿para qué? Está buena, ¿no? Se tienen que vestir para qué tema, Gonzalo. ¿Para matrimonio? ¿Para fiesta? ¿Para cóctel? ¿Cuál es el tema? ¿Cóctel de tarde. ¿Cóctel de tarde? Hoy es típico de embajada, la Cavi va habitualmente en este tipo de cócteles para una relación o de un evento. ¿Pero como de qué hora? Más o menos un té. ¿Cómo es tu tarde? Porque las señoras que están a esta hora y dicen, hoy día tengo una cosita a las 7 de la tarde, ¿cómo puedo ir vestida? ¿Qué me pongo? Pero no pensemos en el día de hoy día que está horrible, pensemos en un día normal. No, mal. Claro. Mira que lo dice, la Javier en Vicente. Gracias, Javiera. Está abrigadísima, Javi. Me la pienso en la noche. Está súper abrigada, Javi. Está muy linda, Javi. Está muy linda. La idea es que vaya una primero y después la otra. ¿Quién parte primero, entonces? ¿Vos voy a poner la chaqueteta? La Javi, porque es la de la... No, la invitada primero. Tengo chaqueteta igual. La invitada primero. Bueno, no, no. La Loreto, la Loreto, ¿verdad? ¿Vale, eso era así? Sí. A ver, entonces, la idea... Tú necesitas ayuda, me imagino, ¿no? Sí, muchas. Sí. Muchas. ¿Le vas a pedir ayuda a la Pamela o a la Rocío? A la Pamela. A la Pamela, a la Pamela. A la Pamela. A la Rocío, ya. Pamela, necesitas a la Loreto que tú la ayudes. Lore, lo que tú digas, ya. Vamos. A ver, a ver, tenemos...